Hola Mariana, ¿cómo estás? Es un gran gusto que participes en el programa y que hayas aceptado que te haga esta entrevista. ¿Cómo te va? Hola Gustavo, un gusto enorme saludarte como siempre, también saludar a la audiencia y contarte que estoy muy contenta de esta invitación y de tener la posibilidad de conversar sobre los temas que tanto nos interesan a los dos, que tienen que ver con las tecnologías y la educación. Es verdad, es verdad, van pasando los años y nos seguimos cruzando en distintas oportunidades, en distintos lugares, así que bueno, me alegro mucho de estar acá dialogando con vos. Bueno, estuve leyendo sobre el Consejo Nacional de Calidad de la Educación y como vas a ser parte, quería que le cuentes a la audiencia un poco de qué se trata o algo que te gustaría destacar brevemente. El Consejo Nacional de Calidad de la Educación es una iniciativa que está establecida por la Ley 26.206 y, sin embargo, está en funcionamiento por primera vez después de 14 años. Para mí es un honor grandísimo haber sido convocada, invitada a participar en representación de los ámbitos académicos a título personal. Creo que el Consejo se está constituyendo como un espacio plural de diálogo, de consenso, que con todas esas características va a asesorar fundamentalmente al Ministerio en temas que son relevantes desde el punto de vista de la agenda pública. Lo interesante es que esto suceda también en un contexto tan complejo donde hay definiciones que tomar que son centrales para la continuidad de las prácticas educativas en este año, en articulación con el próximo, en términos de la continuidad pedagógica, de las conexiones entre ciclos y con temas muy, muy, muy calientes, por decirlo de alguna manera, como por ejemplo las decisiones que se van a tomar respecto de la evaluación y la promoción. Con lo cual, bueno, una tremenda responsabilidad, pero la vivo de nuevo como un honor y con la idea de poder aportar desde mis 30 años de trabajo, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el campo de la tecnología educativa. Bueno, felicitaciones por un lado y por otra parte me alegra mucho que vos seas integrante de ese consejo. Creo que es muy merecido por tu trayectoria y por lo que te conozco y por lo que leo de vos también en las redes. Pasemos a otra pregunta ahora, ¿qué te parece la iniciativa del Ministerio de Educación de crear una plataforma federal educativa propia en el marco del Plan Juan Amanso? Desde el inicio de la pandemia me parece que el Ministerio y el equipo de EDUCAR, hoy liderado por Laura Marés, que es una reconocida especialista en los temas de inclusión digital, tomó decisiones que estuvieron asentadas en el reconocimiento de las deudas persistentes que tenemos en materia de acceso a dispositivos y a conectividad. Ya no solo como las vimos en los últimos años en los edificios escolares, sino también hoy y en el marco de la pandemia en los hogares. Nosotros pensábamos que si la escuela estaba conectada y había dispositivos en la escuela, eso ya resolvía una parte del problema. Bueno, hoy la mirada cambió. En ese sentido, bueno, muy rápidamente se formularon iniciativas que tuvieron que ver con cuadernillos, con la entrega de los cuadernillos en todas las jurisdicciones, con la producción de radio y con la producción de televisión, pensando en que de alguna manera estas propuestas complementan los esfuerzos que están haciendo las y los docentes en materia de las prácticas de la enseñanza, especialmente en aquellas condiciones de dificultad de acceso. El plan Juana Manso que se termina de lanzar en estos días, me parece que es una señal de la importancia que tiene el tema en la agenda de las políticas educativas, en sus componentes de aulas virtuales que van a ser una ayuda no solamente enorme para el trabajo de los docentes, sino también para mejorar las condiciones de acceso con bajo consumo de datos por parte de las familias, de los estudiantes. Un componente de recursos digitales abiertos que me parece interesante, va a permitir sistematizar de alguna manera todo ese material, no solamente el que se pueda llegar a desarrollar, sino también el que ya está desarrollado, por ejemplo, en el marco de educar, de la televisión pública y un componente también de Data Warehouse. Me parece importante, de nuevo, lo digo también como tecnóloga educativa, la centralidad que el tema está teniendo en las políticas. Creo que esto tiene que ser acompañado, sin duda, por la mejora de la conectividad de nuestros estudiantes en los hogares, en las escuelas y el acceso a dispositivos. Sabemos que se trata de esfuerzos no solamente complejos en términos de inversión, sino también de mantener en términos de continuidad y de escala. Pero bueno, sin duda, y más allá de la complejidad de la situación económica, veo que se están tomando decisiones en esa línea y me parecen sumamente alentadoras. La verdad que es muy interesante. Yo estuve en una videollamada, videoconferencia, donde estuvo el ministro y Laura Marés, hicieron una breve presentación y me parece también muy auspicioso el plan. ¿Tenías algo más que querías agregar? Quería agregar que en algunos casos las jurisdicciones tienen sus propias plataformas y sus propias iniciativas de inclusión digital. Me parece que aquí va a haber que hacer una articulación entre el nivel nacional y el nivel jurisdiccional, reconociendo la existencia de esas iniciativas y seguramente esto agrega valor fundamentalmente en aquellas provincias en las que los desarrollos eran incipientes. Y bueno, es oportuno dar ese tipo de apoyo de nuevo en estas condiciones tan difíciles. Pasemos ahora a un tema que a mí particularmente y a los profesores de informática nos hace mucho ruido, que tiene que ver con los NAP de Educación Digital, Robótica y Programación. Y como especialista en Educación y en Tecnología Educativa me gustaría saber cuál es tu parecer sobre este tema. Gustavo, definitivamente creo que los núcleos prioritarios de aprendizaje en estos temas es importante que hayan sido definidos como tales, pero el desafío sigue siendo la implementación. Y la implementación está conectada desde mi punto de vista con poder ofrecer formación específica en estos temas en la formación docente de grado. Casi te diría hoy, con independencia de las áreas en las que se hace la formación docente de grado, creo que estos temas tienen que tener una presencia sustantiva. no solo porque necesitamos que nuestros estudiantes tengan esta educación, sino también porque creo que la exposición temprana de las niñas y las jóvenes a temas que tienen que ver con las tecnologías es crítica para poder abordar articuladamente desde la perspectiva política, la brecha de género que por ejemplo en nuestro país tantas veces ha señalado mi querida María Teresa Lugo. Entonces, creo que tenemos que poner mucho foco para poder estructurar una implementación relevante y profunda en las cuestiones que tienen que ver con la formación y por supuesto con la especialización de los docentes que ya están en servicio. Me parece que todavía tenemos en esta materia casi mucho, digamos mucho, mucho por hacer. Hay un tema que me gustaría mencionar al respecto también de estos núcleos prioritarios de aprendizaje. Todo el conocimiento es provisorio y todos los núcleos deberían ser revisados periódicamente, pero en este caso es importante que esas revisiones no dejen pasar largos tiempos. Si uno está pensando, por ejemplo, en temas que tienen que ver con la inteligencia artificial, bueno, seguramente vamos a tener que pensar en la renovación sucesiva en periodos de tiempo que no pueden ser tan extensos. Entonces, me parece que ese es un punto importante para señalar y de nuevo vuelve a conectar con la especialización docente porque en la medida en que estos temas que están en explosión se vayan revisando, reconstruyendo, expandiendo, profundizando, bueno, vamos a tener que generar esas actualizaciones en el plano de la formación con todo el desafío que eso conlleva. Bueno, siguiendo con el tema de la especialización y la formación de los docentes, sé que estás al tanto de las propuestas de la DICRA para que la informática sea considerada una disciplina y tenga su propio espacio curricular. Entonces, la pregunta sería, ¿qué pensás que puede estar obstaculizando que esta iniciativa se aplique? Y, bueno, ¿cuál es tu visión sobre este tema? Bueno, no solamente estoy al tanto de las propuestas de la DICRA, Gustavo, sino, como sabes, soy fan de la DICRA. Y me parece que es central pensar en la formación en informática como disciplina. Digo, ahí siguiendo las enseñanzas de la maestra Susana Muraro desde hace tantos años, creo que hoy hay que pensarlo en términos de las ciencias de la computación. Y, bueno, el desafío de nuevo es ponerlo en la agenda de las políticas como prioridad. Trabajarlo desde la perspectiva de la formación docente, poder crear los cargos que se necesitan, ¿no? Para que esto suceda con consensos que van a tener que ser muy fuertes a nivel nacional. Entiendo que en el ámbito del Consejo Federal de Educación, digo, no es la posición más simpática. Pero creo que cuando uno tiene que incorporar campos al currículum, necesariamente tiene que reducir la carga de otros. Y esas son decisiones que no son sencillas. Pero creo que poder darlas y poder hacer las negociaciones que hagan falta. Acá, digo, Alicia de Alba, en sus magistrales definiciones acerca del currículum, lo definió hace muchísimo tiempo como una síntesis de intereses que están en contraposición. ¿Sí? Donde hay algunos que son hegemónicos y otros que no lo son. Bueno, creo que acá hay que generar como una recomposición que es en ese plano. Tenemos que poder pensar a futuro y decir, bueno, cuáles son las disciplinas que son centrales para poder tener una inclusión plena en los niveles superiores del sistema educativo, en la construcción del conocimiento, en la vida laboral. Me parece que tenemos que poder luego, con las debidas negociaciones, hacer las inversiones que correspondan a partir de las definiciones de política que se necesitan para que este proyecto vaya adelante. Creo que el trabajo que viene haciendo Adicra en la figura de nuestras queridas y queridos profes de informática es casi una gesta heroica en un punto. Y me parece que, a diferencia de otras peleas, ¿no? Las condiciones van ayudando a que esto que en un momento fue una visión, una perspectiva de largo plazo, bueno, hoy cada vez más se vaya volviendo una realidad de la que no se puede escapar, de la que cae por su propio peso. Entonces, Adicra tiene todo mi reconocimiento y por haber tenido esta visión y por haber dado esta pelea y por seguir dándola hasta que, bueno, vayan plasmando esas negociaciones y esos consensos que hacen falta cada vez que uno define una política en este plano o en otro. Para terminar, Gustavo, me encantaría decir que en este tiempo tan inesperado desde el punto de vista de la pandemia que vivimos con COVID-19 y en condiciones tan complejas vitalmente, socialmente, para la implementación de las prácticas de la enseñanza, hemos visto emerger de varias cosas, pero una que a mí me interesa particularmente es el emerger de la fuerza de los docentes para reconocerse como colectivo y para abordar prácticas de la enseñanza que son distintas probablemente de las que hayan planificado, pero que en muchos sentidos son más interesantes y son más relevantes cuando uno las mira desde una perspectiva de lo que es el conocimiento en la contemporaneidad. Esto también sucede en el ámbito de las redes sociales, de las plataformas, de los entornos de colaboración tecnológica y ahí de nuevo creo que los profes y las profes de informática como siempre están dando una mano increíblemente, no solamente fuerte, sino también en este caso oportuna y solidaria. Entonces, quiero mencionar también esto, ¿no? El tiempo que estamos viviendo, lo que implica pasar de un día para otro del edificio escolar a la educación virtual y poder sostenerlo. Por supuesto, hay, como decíamos en el inicio, muchas deudas todavía, pero bueno, la pandemia al subrayarlas también está logrando que ocupen el lugar que siempre debieron tener en la agenda y eso en cualquier escenario es un horizonte esperanzador y que esperemos nos lleve a situaciones de más justicia. La inclusión digital, como estamos viendo, lo sabíamos, pero bueno, hoy le queda claro, creo que a todo el mundo tiene que ser tratada como un derecho, un derecho vinculado al derecho a la educación y esto no es un tema menor. Entonces, no es, bueno, si vos tenés computadora y no, es la posibilidad de poder educarse y acceder a propuestas de calidad en las condiciones en las que sea. Entonces, me parece importante subrayarlo a la vez que reconocer y agradecer el tremendo esfuerzo que están haciendo también y ante todo nuestros colectivos docentes. Qué bueno que lo destaques, la verdad que sí, es un trabajo enorme el de los colegas, para no ponerme yo como ejemplo, sino como representante al ser el presidente de ADICRA de los colegas profesores de informática, que fue un esfuerzo muy grande, la verdad, poner en marcha en muchos lugares las plataformas digitales, mantenerlas, en otros crearlas desde cero, la verdad que me uno en esa felicitación a todos los colegas de informática del país y, bueno, también a los demás docentes de las otras áreas que tuvieron que rápidamente ponerse a aprender herramientas que muchos antes y muchas antes no manejaban. Te agradezco, es una alegría enorme escucharlo viniendo de vos. Y se nos acabó el tiempo, así que te mando un abrazo enorme y te vuelvo a agradecer por toda tu predisposición para esta entrevista, me pareció muy interesante y, bueno, podríamos hablar mucho tiempo más, pero vamos a tener que dejarlo para otra oportunidad, una segunda entrevista. Así que muchas gracias por todo. Mariana, un abrazo grande. Te quiero agradecer mucho esta oportunidad de seguir conversando, en este caso también con tu audiencia, sobre estos temas en los que ponemos no solamente la cabeza, sino también el corazón. Y para mí fue un súper gusto estar acá acompañándote, muy agradecida por la invitación. Te mando un gran abrazo.